Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras diputados, compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito formular la reserva del artículo 25 del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Derecho al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo siguiente. Se establece la siguiente adicción al Código en Comento. En el artículo 45, por los servicios prestados en el Instituto Tecnológico Superior de Naranjo. En la fracción 31, el trámite de expedición de cédula de inscripción y reescripción altas y bajas. En la fracción 32, el servicio de Internet inalámbrico. En la fracción 33, expedición de cédula de inscripción y reescripción sabatino altas y bajas. En la fracción 34, trámite de expedición de certificado completo. Por lo que se propone retirar dicho precepto, toda vez que son derechos nuevos. Además, que impone condiciones previas a iniciar la vida estudiantil a nivel superior. Definitivamente, es una medida que aleja a los jóvenes veracruzanos de la educación. Que ante la imposibilidad de contar con recursos económicos, la ilusión y sueño de estos jóvenes se ve frustrada. Dejándoles como opción el ocio y en el peor de los casos, que ingresen a grupos fuera de la ley. Por otro lado, entre los cobros que se están impugnando, está un cobro por servicio de Internet. Que contradice la tendencia mundial a la inclusión de las personas en las tecnologías de la información. Ya que es considerado un derecho humano. Por lo antes expuesto, pido único que le denme por presentado mediante esta reserva, dándole el curso legal que corresponda. Es cuanto, diputada Presidenta.